www.feyyaz.com ¿Cómo empezaba? La risa y la mala risa ¿Cómo terminaba? Vamos a ver si sale. ¡Prepareados! ¡Una, dos y tres! La risa y la mala risa El trancho de los pinopotos La risa y la mala risa El trancho de los pinopotos La risa y la mala risa Que no canten con nosotros ¡Una, dos y tres! Atento público que está aquí presente A ver por aquí ¡Un aplauso para Verónica! He elegido a Verónica Para que haga popas grandes Que es la que peor hace popas del fútbol ¡Un aplauso para ella! ¡Una, dos y tres! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal